El que ha estado ya varias veces en Alicante. Ariadna, yo creo que todos la conocéis, pero me gustaría decir una serie de cosas. Primero que es arquitecta, es comisaria, especialmente de arquitectura, pero también de arte. Escribe en medios tan dispares como El País, la revista Topus, A10 y muchas otras. Esa autora de muchas tesis que han tenido una gran repercusión en el contexto español, en el biuramilicano, en el europeo. Pero a mí me gustaría señalar cuatro cosas en concreto. La primera es que Ariadna es una persona que, sobre todo, yo la decidiría porque hace cosas. Que eso creo que es algo que podríamos separar a la mitad de la gente del mundo, entre aquellos que sacan adelante proyectos, consiguen que las cosas ocurran y el resto. Yo creo. Y en este sentido creo que Ariadna claramente está en el primer libro. Y ya es para mí algo bastante valioso. Lo segundo es que creo que... Antes se pensaba que la arquitectura la hacían los arquitectos. Los arquitectos proyectistas, los que diseñaban una cosa y cómo se construía. En realidad creo que ahora mismo somos mucho más conscientes de que algo como la arquitectura, la ciudad, el medio, se construye con contribuciones muy diferentes que llegan a estar entrelazadas. Una especie de ecosistema de gente muy diferente, de cosas muy diferentes, en las que al final las cosas terminan siendo posibles. Esto es algo para mí fundamental para entender la importancia de alguien como Ariadna. Que es arquitecta y sin embargo no construye habitualmente proyectos, pero sí que ha creado climas, ha hecho visibles determinadas realidades, ha hecho posibles de que determinadas sensibilidades pudiesen hacerse visibles, que pudiesen ser consideradas. Además, ha conectado muchos mundos que antes estaban desconectados y todo esto que me viene es un trabajo a 100% inserto y que participa de la disciplina arquitectónica. La segunda cosa es una dimensión política del trabajo de Ariadna Cantes que tiene que ver con el empoderamiento de muchas prácticas arquitectónicas marginales. Prácticas arquitectónicas, por ejemplo, como las de los jóvenes en muchos momentos, como las que se dan en países que no están en el circuito habitual de los grandes comisarios de las instituciones más religiosas o más hegemónicas, como por ejemplo la recuperación de personas que están más o menos olvidadas en un momento determinado que puede proyectar con muchas cosas que están sucediendo en estos momentos, que no parecen nuevos protagonismos, realidades nuevas que todavía no tienen ni siquiera nombre y que en un momento determinado pueden ser entonces ya consideradas. La tercera cosa que es más importante es sus apuestas. Creo que no podemos pasar este tema por alto. Hay una cosa clara en el trabajo de Ariadna Cantes que ha apostado por determinadas cosas, no necesariamente los caballos ganadores, los favoritos, sino cosas concretas como en el momento en que apostó, por ejemplo, por dentro de la Bienal Iberoamericana, y tal importante también a los panoramas emergentes, unas pequeñas exposiciones que si las cogísemos ahora veríamos que en el momento en que se seleccionaba esa gente nadie las conocía, y ahora son la mayoría gente muy irrespetada, y que se hacían misiles a través de este evento que era el panorama emergente iberoamericano que acompañaba a la gran Bienal en la que estaban los grandes nombres de siempre. O por ejemplo, desde luego el proyecto Fresh Madrid, que ha sido un gran, un revulsivo de toda la forma de entenderla, el único conjunto de formas de entender la arquitectura que estaba, que era multidisciplinar, que atendía a intereses sociológicos, intereses económicos, políticos, y que desde luego hoy en día si cogemos el gran archivo de Fresh Madrid y de sus diferentes ediciones, creo que todos estaríamos de acuerdo en que es ya un bloque muy consolidado y que indignablemente difíciles. Pero entonces no lo tenía para mucha gente. O por ejemplo la apuesta con los colectivos, en una de las ediciones de Fresh Madrid, o podríamos seguir con las ediciones de Fresh Latino, o con el último premio de Arquia Próxima, que cada debate ha generado, que desde luego una vez más ha dado protagonismo a una arquitectura muy diferente. Y lo último que me gustaría decir de Ariadna es que es una persona que construye un contexto, un contexto social. Esto es algo que para mí es muy difícil. Muy pocas personas que yo conozca son capaces de hacer esto en arquitectura. Conectar clientes con personas que todavía nadie les conoce y conseguir que haya encargos, como lo ha hecho Ariadna por ejemplo en la Casa de las Personas. O por ejemplo, conseguir que comisarios internacionales puedan pasar por Madrid un día y fijarse en unas cosas muy locales que están ocurriendo en unas salas de tabacalera, como ha hecho recientemente Performing Architecture. Yo creo que esta posibilidad de conectar puntos diferentes y hacer que las cosas de alguna manera sean posibles es algo muy singular y que muy pocas personas han hecho. Yo creo que lo varía, lo voy a presentar a que me lo sumaría y de muy pocas son las personas que yo conozco. Pero la suma de todas estas cosas, de esta capacidad de hacer cosas, este papel, digamos que ecosistémico, en el contexto de arquitectura, esta misión de las apuestas que ha hecho y esta capacidad colectiva creo que accedería a alguien indispensable para entender lo que está ocurriendo la arquitectura contemporánea. Yo soy súper contento de que estoy aquí, de que vaya a pedir a España. Bueno, antes de todo quería agradecer especialmente las palabras de Andrés, pero muy especialmente a José María, Paula, Anaré, toda la organización de este proyecto de los viernes al sol que es realmente de lo que vengo a hablar, que son los nuevos formatos. En realidad, esto que estamos haciendo hoy es algo más que novedoso, para nosotros será muy común, pero para mí es la primera vez que estoy hablando de un frente a un grupo humano que está comiendo, comiendo la boca, haciendo ruido y no sé si hasta qué punto prestando atención. Sin embargo, tendré que también ser crítica y hay algo que me distancia a vosotros, que es la mesa, el formato unidireccional, como si fuera una iglesia de la roca. Todos me miráis a mí, es un único punto y eso me incomoda, porque me intimida de ver que me estáis pasando bien y propondría si hay una segunda oportunidad de lo que os pasó, esto fuera un beneficio o una situación más de igual a igual, porque yo no vengo a dar una conferencia, sino que vengo a iniciar una conversación. Dicho esto, tampoco voy a contestar a las tres preguntas sobre la sociedad, la universidad, la arquitectura y la ciudad, porque después de haber visto todos los vídeos de las anteriores viernes al sur, como decía Aurora, de Zuluart, realmente esas tres preguntas son muy difíciles. Y además, os devuelvo la pelota con una pregunta. ¿Qué es ser arquitecto? ¿Qué es ser arquitecto hoy? Yo creo que, más allá de la crisis, del cambio del paradigma y de los cambios de la cultura contemporánea, podemos decir que ser arquitecto hoy ya no es construir o no construir. Como bien decía Andrés, yo estudié arquitectura en la ciudad de Madrid, en los años finales de los 70-80, o sea, que soy compañera de clase de Ábalos y Herreros, de Dunión y Mancilla, de González Nieto, y sin embargo, no me planteé jamás la posibilidad de construir. Después de trabajar con arquitectos tan prestigiosos como el ejemplo de La Sota, o Juan Navarro Bacervé, o Paco Alonso, empecé por el camino de las exposiciones y por el camino de la comunicación con una posibilidad diferente que rápidamente me apasionó. Por lo tanto, no soy el típico arquitecto que quiere construir un rascacielos pero mientras le llega al encargo hace una exposición. No, no quiero construir un rascacielos. Me gusta mi trabajo, creo que lo hago con energía y compasión y lo que me gusta es eso, buscar de forma casi podría decir como desesperada cuáles son los nuevos formatos. ¿Cómo debe hablarse hoy? ¿Cómo debe contarse hoy el trabajo de otros arquitectos? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías que utilizan los seres humanos para comunicarse para difundir arquitectura? Y en este sentido os puedo poner un ejemplo muy claro. pero hace 300 años para decirte quiero tenías que mandar una carta o un caballo una pluma o un sello lacrado y hoy entre las 8 y las 9 de la tarde el 90% de los SMEs cuando la gente sale a trabajar de las grandes ciudades es TQ. Si eso es así hoy no podemos pensar que una institución de arquitectura puede ser un panel o una maqueta. Pero ¿cómo debe ser? ¿Cómo es solo lo otro? Entonces os voy a hablar como decía de los nuevos formatos de lo que comentaba Andrés que es la construcción de contextos. Otra de las obsesiones en mi trabajo es el mapeado de las nuevas realidades el uso de las tecnologías aplicadas a la comunicación de arquitectura y la arquitectura que tiene capacidad para la transformación social. Y empiezo por el final. Yo no sé si conocéis la exposición del MoMA del año pasado de Andrés Lepic que su título era Small Skate Big Changes que son pequeña escala grandes cambios. Cuando Andrés comentaba de esas pequeñas obras o de esos pequeños trabajos desconocidos fue en un momento determinado tener una mirada sensible más allá de los grandes edificios las grandes construcciones sino pequeñas o minúsculas aportaciones minúsculas construcciones que fueran capaces de transmitir. los proyectos a través de los cuales podemos hablar un poco para entender todo esto son tres plataformas tres plataformas de discusión de la arquitectura. Una es Cres Madrid que comienza en el año 2005 otra es Cres Latino que tiene el apoyo del instituto cerraba tres y otra podría ser Piensa Madrid. El proyecto Cres Madrid surgió en el año 2005 cuando el Colegio de Arquitectos me pidió que hiciera algo en la Escuela de Arquitectura de Madrid para atraer la atención a los más jóvenes porque los jóvenes ya en el año 2005 tenían un cierto miedo o un cierto reparo a colegiarse que hizo sobre el Coan para qué sirve el Coan cosa que hoy nos seguimos preguntando y ha pasado siete años. Entonces en el hall de la Escuela de Arquitectura y en colaboración con el colectivo Tuloar que fue el primer trabajo que tuvieron los arquitectos o los estudiantes de Tuloar fue hacer juntos una especie de chill out una especie de zona de descanso donde daba igual que podías comer un bocadillo o dar un beso a tu novia o hacer una práctica de estructuras era un sitio un espacio una moqueta y unas bombonas de putano como elementos decorativos de las cuales salían unas cadenas y de esas cadenas ibas a parar como unos tótex reciclados de una exposición del Colegio de Arquitectos donde colgábamos unos paneles del concurso de viviendas de la revista Cuadernos ese concurso de la revista Cuadernos para la construcción de 300.000 viviendas resulta que el 90% de los ganadores eran arquitectos de Madrid ahí simplemente fue un acto de reflexión aquí está pasando algo si el 90% de los ganadores de un concurso convocado desde la revista de Policía de Barcelona es ganado por arquitectos de Madrid empecé a investigar y descubrí que había un nuevo grupo una nueva generación de jóvenes que estaban por un lado ganando los recursos de sus profesores pero también trabajando con nuevas herramientas proyectuales que venían de otros campos como la economía o la ecología o la política y que eran más que interesantes así surgió la idea del primer proyecto Fresh Madrid en las tres ediciones que tuvo el proyecto Fresh Madrid tengo que destacar como siempre dos aspectos que no me gusta llamar dos sesiones pero sí dos aspectos que me dan vueltas en la cabeza uno es la relación con el territorio o sea el mapeado de esos arquitectos donde están donde viven quiénes son donde tienen el estudio donde toman las cañas pero también dónde se formaron con quién dan clases dónde van a dar clases o sea tratar de de analizar aquellos aspectos más desconocidos cómo son los estudios hicimos un trabajo fotográfico bastante pornográfico por así decirlo como ver el estudio por dentro la generación de sus profes a lo mejor tú jamás hubieras sabido si eran ordenados o desordenados ya tenían su traje de armani y ya no había nada más que discutir pero la siguiente federación es una federación que no le importa enseñarte sus cableados sus ordenadores si son mac o son pc y ese desorden o desorden en el cual crean y trabajan entonces esta primera elección de Fresno Adli además del mapeado que fue un diagrama realizado por Nerea que Nerea su persona vuestra el que no podía estar hoy aquí y los manda recortes a todos me ha enviado un mensajito este diagrama de los arquitectos cada uno ocupa un punto en la ciudad de Madrid y responde a un cuestionario de las dos preguntas todas idénticas dibujando una especie de rosa de los vientos que responde a este caso de Madrid y la otra cosa que me obsesiona o me preocupa o me persigue además de esta relación con la ciudad es la tecnología en la primera edición de Fresno Madrid lo que hicimos fue colocar cámaras web en los estudios y en tiempo real podías ver si estaban trabajando si estaban durmiendo si estaban comiendo si no tenía trabajo algunos dejaban una notita no tengo trabajo estoy trabajando en el estudio de fulanito incluso otro chascarrillo que os va a hacer gracia algún estudio que dejó de ser preso o sea que no fue admitido finalmente a la vista final por decir que ellos no querían tener una cámara web porque les podrían copiar los concursos esto fue una cosa muy comentada pero es muy gracioso o sea como te van a copiar con una cámara web no hay manera además la propia estrategia de donde colocaras la cámara web ya te dice qué tipo de concepto eres puedes ponerla en el bate no puedes ponerla en las manos que solo se dan los dedos nunca te van a copiar un proyecto por una cámara web te pueden copiar un proyecto si alguien sabe la clave de tus ojos pero no por una cámara web francamente bueno pues hay un estudio que se quedó fuera por esta actitud un poco mezquina diría yo un poco valiente lo valiente es yo voy a poner la cámara web en el bate o yo voy a poner la cámara web en la entrada o en los zapatos o en los deditos pero no te va a copiar nadie te va a copiar bueno eso es un poco también no me gustaría decir la palabra agresivo pero valiente por ambos lados la siguiente la siguiente edición de Fred Madrid se llamó Fred Forward y en esta ocasión contamos con con un diagrama que se mueve con un diagrama animado realizado por Manuel Monteseril que es un elemento para mí bellísimo en sí mismo son una serie de flores que se despliega si entráis en la página web lo podéis ver y cada estudio también colocado georeferenciado en el mapa de Madrid cada estudio tiene una flor y según el número de integrantes de esa oficina tiene más o menos pétalos de flor y trabajamos con teléfonos móviles en ese momento era el teléfono Nokia N70 el que daba más resolución para vídeo porque aunque os parezca mentira del año 2005 hasta hoy para el 2005 no existían los iPhone o sea todo esto es una revolución que va tan decisa que es un tema muy importante en esos formatos en la aplicación en la formalización de mis trabajos entonces teníamos Odistar nos afilitó 12 terminales no tiene 70 y cada uno de los arquitectos seleccionados que fueron 12 o 14 ahora mismo no recuerdo tenía que hacer un vídeo rodado con teléfonos móviles la transgresión la segunda edición venía a través de la realización de vídeos con teléfonos móviles tuvimos 14 vídeos yo creo que fantásticos la verdad que son siguen siendo muy emocionantes muy diferentes el tema era el tema libre y con esos vídeos nos han invitado a diferentes ferias durante los temporales estuvo expuesto no solamente desde Madrid de Madrid sino también en la Pekín Art Fair en fin es un elemento que en sí mismo quedó como una capacidad de comunicación un poco inesperada la tercera edición de Fresh Madrid se llamó Refresh y ahí ya empezó la crisis económica dejamos de tener el soporte del Colegio de Arquitectura Madrid y tuvimos que trabajar con una pequeñísima cantidad que nos facilitó una escuela privada ahora parece que se ve lo necesitan entonces en esta tercera edición trabajamos casi como una especie de cooperativa donde cada uno de los arquitectos participantes hacía o aportaba algún elemento Luis Urklo hizo el diseño gráfico los colectivos nos ayudaron a hacer una aplicación de Google hasta llegar para el Street View o sea que volvimos a intentar localizar los estudios en el plano de Madrid y posteriormente trabajamos como decía en un formato de cooperativa porque ya no había dinero otra de las plataformas es Fresh Latino Fresh Latino es una plataforma de 14 vecinas de España Portugal y Latinoamérica financiado por el Instituto Cervantes para hablar de Fresh Latino deberíamos hablar de qué son dos palabras intentar definir la intensidad y la densidad en el año 2006 también por encargo del Ministerio en el que se da el Ministerio de Vivienda tuve la oportunidad de hacer una exposición sobre la ciudad de Sao Paulo también en colaboración con Andrés Jaque y otros comisarios y era una exposición de ciudad donde no había ni planos ni maquetas era una exposición audiovisual entonces ahí entendí que no se trataba de hablar o sea siendo Sao Paulo una de las ciudades más densas de toda Latinoamérica pero también intensas entendí los procesos de favelas verticales en esos años en el año 2006 el edificio Prestes Maya era una favela vertical edificios abandonados ocupados por gente super humilde vivían más de 5.000 personas ¿vale? entonces ahí entendí que si yo quiero trabajar con arquitectos jóvenes con arquitectos emergentes hay temas como son la pobreza en el mundo que ya no podemos ya no puede ser que no sabré de ello ya no puede ser que no intentemos buscar soluciones pero no hablo de favela chic o sea no hablo de la favela y de la pobreza como una cosa bella en la que mirarse y en la que vista volver pero si no no las favelas hay que terminar con ellas yo no soy alcaldesa de la ciudad de Rioja Neira no sé cómo se hace pero sé que desde la arquitectura hay una apuesta y hay un deber de todos nosotros para intentar al menos con un granito de arena intentar buscar soluciones ¿cómo se hace? no lo sé pero al menos yo consigo hablar de ello yo consigo hacer proyectos y vídeos y publicaciones en las cuales colocar el tema de la pobreza en primer lugar ya lo hizo decía en el MoMA el año pasado pero nosotros también en un número de la revista 2G conseguimos la imagen de la ciudad de San Pablo que ve en primer plano unas favelas y al fondo unas torres residenciales con piscinas privadas en cada una de las viviendas no quiere decir que esto no va que deje de existir estas contradicciones sociales van a seguir existiendo pero al menos al menos paremos y reflexionemos en qué medida desde la arquitectura desde el urbanismo francamente tienen que ser los políticos y las economías pueden ayudar a que esto al menos poco a poco desaparezca este proyecto freslatino como decía está formado por 14 de la oficina de España, Portugal y Latinoamérica y es otra vez un nuevo formato es un vídeo un vídeo realizado con la colaboración del colectivo Usos no sé si os pasaron por aquí Diego Barajas y Camilo García pues ellos hicieron una parte muy importante que es un collage sonoro también el sonido es otra constante en mi trabajo me interesa mucho otra vez también ver en qué medida los proyectos sonoros pueden ayudar o complementar mi trabajo y entonces el colectivo Usos hicieron un collage sonoro que representa el sonido de la ciudad contemporánea latinoamericana mezclando música de Shakira con un trocito de la película Mores Perros o con otro fragmento de Pedro Almodóvar todo este sonido también lo podéis descargar de internet a través de la página del Instituto Cerrante que es virtual otra de las plataformas es Piensa Madrid una plataforma que lleva ya 5 años también en colaboración con Andrés va a parecer que están compinchados pero esto es pura casualidad y es una plataforma de pensamiento y reflexión de la ciudad de Madrid empezamos hace 5 años ya cuando parecía como que a nadie le importaba lo que estaba pasando en nuestra ciudad la ciudad estaba cambiando con gran velocidad y nadie se paraba a pensar a reflexionar o nadie invitaba a la conversación en la ciudad donde se estaba construyendo el año 30 subterránea el tema de Teril Río pero al mismo tiempo el Prado Recoletos y al mismo tiempo la calle Serrano y al mismo tiempo una serie de transformaciones sociales en una ciudad que no volverá a ser lo que es y bueno pues es una plataforma que yo creo que ha dado lugar a encuentros muy interesantes otro proyecto que me gustaría hacer referencia es el proyecto Performance de Arquitectura es un proyecto por encargo o por invitación del Ministerio de Cultura a trabajar en el espacio de Tabacalera como sabéis Tabacalera tiene dos puertas una puerta autogestionada a la derecha y a la izquierda una puerta que gestiona el propio Ministerio las dos espacialmente son igual de interesantes porque pertenecen al mismo edificio y fue un espacio muy sugerente en el que trabajaron entonces el Ministerio de Cultura bien tenía ya un pues es un programa que ellos llaman el arte es acción donde se hacen performance pero eran entonces performance escénicas y por primera vez se proponía un proyecto de performance de arquitectura en el proyecto hubo seis invitados a trabajar site specific o sea a trabajar específicamente para esos espacios y dos que venían invitados solamente como expositores de sus de sus vídeos de sus vídeos ya realizados uno era Héctor Zamora que tiene un trabajo sobre la ciudad de Sao Paulo en el río Tiatier es como un jardín flotante y el otro era el vídeo de Bestue Vives que se llama 100 acciones urbanas que si no lo conocéis os lo recomiendo que lo veáis porque es muy fascinante los autores son Bestue Vives Bestue con B y Vives con V y los otros seis como decía eran site specific algunos eran artistas y otros eran arquitectos pero todos trabajando en esta línea confusa cuyos límites prácticamente no existen que es otra de los trabajos que podría decir que me persiguen o que me interesan o que me parecen apasionantes estos límites confusos difusos cada vez más respecto de mi trabajo de comisariado podría contaros dos proyectos recientes uno es el trabajo para la Fundación Arcea y otro es el comisariado para una fundación a la cual pertenece una red de OLC Arkea como sabéis es el banco de todos los arquitectos es una caja y tiene una serie de productos culturales que se financian con el dinero de los arquitectos uno de estos es Arkea Próxima Arkea Próxima no es más que una base de datos de jóvenes arquitectos vosotros podéis colgar vuestros trabajos cuando termináis la carrera tenéis que tener una carrera terminada con un periodo inferior a 10 años pueden ser fines de carrera lo que se pueda no hace falta tener edificios construidos y ellos buscan un comisario para cada edición y ese comisario tiene que hacer una serie de tareas bueno pues este año la comisaria de Arkea Próxima soy yo y lo primero que me piden es tienes que elegir un jurado yo tengo que confesar que la primera vez en mi vida que yo era jurado pero a su vez tenía que yo definir un jurado entonces claro Arkea es un banco Arkea pide representación territorial y yo pensaba y discutía con ellos no como no es posible mi que más me da si viven en el norte en el sur o sea el país tiene que estar representado con las realizaciones pero el jurado ¿por qué tiene que ser territorial? yo no lo entiendo creo que ellos ahora ya han cambiado la idea y están pensando en modificar modificar las bases porque para eso existe la figura de los embajadores que si están en todo el país como con unas antenitas buscando realizaciones que no llegan a los canales habituales de difusión yo esto lo entiendo si tú tienes una casita pequeña que has hecho para un familiar y no está publicada la única forma de que llegue es que algún embajador o buscador de realizaciones pueda chivarse y decir oye aquí hay algo pequeño pero muy interesante sin embargo el jurado yo quería y me costó pero finalmente lo conseguí que tuviera una persona que no viviera en España yo creo que los jurados que analicé muchos lo más importante de los jurados es la calidad de los profesionales que lo componen pero claramente es importante tener la mirada exterior lo que decimos coloquialmente que no sea algo en mi vista que no sean siempre los mismos entonces conseguimos figuras internacionales conseguimos una presencia de mujeres doble del año anterior y conseguimos crear una cierta tensión norte-sur porque este oeste ya estaba asegurado entre Madrid y Barcelona en realidad el fútbol se puede llevar a la arquitectura y norte-sur porque teníamos representantes del norte y del sur se presentaron más de 1400 realizaciones de estas realizaciones teníamos que hacer una selección de 128 de estos 128 a su vez 24 finalistas y un premio cuando ya habían pasado 12 horas de esta sesión del jurado que como decía para mí era la primera era 9 miembros del jurado jurado internacional 12 horas ya estaba muerta de ganas de ir a mi casa y en un momento determinado los proyectos más votados pasan a una discusión final las votaciones se hacen online entonces si tú tienes más de 8 votos pasas directamente al grupo final y tuve un momento de una cierta desesperación porque yo veía que Arquia en Arquia ganaba un edificio construido yo creo que el debate de construir o no construir ya está muy superado ya tenemos todos claro que hoy se repite que no tiene que reconstruir o no construir pero para mí era tremendamente importante que se diera un premio a algo no construido porque es un mensaje que yo de ninguna manera podía dejar pasar entonces no me acuerdo de qué se habló en los últimos 40 minutos porque estaba pensando cómo hacer para dominar dominar a 9 miembros del jurado y en que entiendan que si Arquia próxima este año tiene como título los nuevos formatos las nuevas formas de ser y de hacer arquitectura no podía ser una casita ¿vale? las tres casitas finalistas y no lo digo peyorativamente pero eran edificios casitas edificios yo los llamo tinteritos esos tinteritos como tinta predicante cuando nosotros éramos pequeños José María pegamos unas casitas que ponías así ya no son suficientes para hablar al menos para mí de lo que me interesa de lo que representa la protección entonces después de una ronda de discusiones porque era súper democrático y agotador yo propuse dos posibles premios uno era muy radical que era una cosa que os recomiendo que miréis que se llama The Spanish Dream ¿alguien conoce el proyecto Spanish Dream? ¿uno? pues Spanish Dream es un proyecto realizado por dos chicas de Galicia que sacan fotos de edificios abandonados en construcción o sea como en el fin de la burbuja pero colocan actores actores o sea hacen como una performance con actores sacan fotos y es una cosa que se pone la piel de la línea porque claro es el fin del sueño americano en lugar de americano el fin del sueño español el fin del Spanish Dream ves unos bebés como en tacataca pero en medio de edificios con hierros en esfera de ladrillos sin enfoscar o sea una cosa impresionante eso era estaba hecho aposta para que obviamente era un poco fuerte el propio los propios representantes del banco decían no por favor este premio no que mañana todo el mundo se cambia de banco por favor esto no es posible ¿qué hacemos? y otro otro proyecto que es el que finalmente ganó pero no estaba tan pensada la estrategia salió bien los dos proyectos son súper interesantes el otro proyecto es el proyecto de inteligencias colectivas pero claro el proyecto de inteligencias colectivas se presentaba con una web pero tiene que quedar muy claro y esto así quedó en tanto en el acta y ahora quedará en el vídeo estoy dándome cuenta y esto puede ser más grave lo que estoy contando no se está dando el premio a una web se está dando el premio a los nuevos formatos o sea inteligencias colectivas son una red de colectivos es un colectivo de colectivos ¿vale? o sea es una nueva forma de trabajar pero el formato que eligen para contar su trabajo es una página web entonces la transversalidad estaba conseguida estábamos dando un premio a un colectivo de colectivos que realiza investigación constructiva a ambos lados del Atlántico pero además que utiliza la web como formato luego transversalidad conseguida bueno pues me costó lo suyo pero por fin se ha conseguido y hoy me comentaba Andrés que dentro de las generaciones más jóvenes hay quienes están de acuerdo y quienes no para mí es un resultado excelente yo creo que será histórico que habrá un antes y un después al menos que se pueda valorar las nuevas formas de trabajar y los nuevos soportes son ambas cosas no es una web ni es un colectivo es todo a la vez y esa capacidad de concentrar y de transversalizar y de materializar todo eso junto para mí es el premio otra experiencia curadorial reciente es un concurso para una ONG que se llama Fundación Conecta que en realidad el encargo vino a través de ArtFers ArtFers tiene en Madrid una feria de arte contemporáneo que se llama Jazz Madrid y hace muchos años le daban la vuelta a cómo hacer para hacer algo de arquitectura eso que te llama un cliente y te dice quiero hacer algo de arquitectura dentro de una feria de arte y es muy difícil porque las ferias de arte los galeristas pagan por estar en unos espacios pero ¿qué haces con la arquitectura? ningún arquitecto pagaría por estar ni siquiera 500 euros ni 1000 euros nadie pagaría por estar por tener un corner en un corte inglés yo creo sin embargo la galería sí las galerías forman una serie de corners igualitos que los de coste inglés o que una tienda multimarca y en esos espacios venden sus productos o venden las realizaciones de sus artistas entonces después de darle muchas vueltas y a través de una periodista surge una idea que me parece muy buena que es vamos a entrar en una la arquitectura la arquitectura entra en una feria de arte contemporánea pero desde un concurso entonces como el concurso lo finanza una ONG una fundación hay que hacer la temática y las características vienen digamos por parte de la fundación que lo finanza la fundación se llama Fundación Conecta y nos piden que hagamos un concurso de arquitectura social claro ¿qué es la arquitectura social? bueno pues ellos piden un concurso de ideas para la construcción de algo parecido a un contenedor un contenedor de digamos por sus dimensiones y sus paredes exteriores o una caja de zapatos de 12 por 3 por 260 en las cuales cumplir una serie de requisitos bueno pues otra vez parece como que este es el año de los concursos nunca había hecho un concurso ahora soy especialista en concursos en concursos para jóvenes y también la primera tarea de un comisario de un concurso de un coordinador de un concurso es definir un jurado entonces invitamos Juan Navarro al DB por ser un arquitecto pionero en esta relación emplear de arquitectura además yo trabajo en su estudio donde era estudiante quiero decir que era de alguna forma algo familiar algo como íntimo personal de hecho él me dijo hombre sí claro claro que voy cuenta conmigo pero uff estaba uno cansado ¿no? el hombre y lo hizo muy bien muy bien muy bien y además yo creo que no estaba mal elegido una serie de arquitectos y especialistas formaron parte de este jurado que ya se falló también y bueno pues no sé no tiene más importancia que el interés de crear un concurso de unas piezas muy pequeñitas pero que se van a construir y que además van a formar parte de una red de ONGs de tal manera hay un premio son un ganador y diez menciones de tal manera que si una de estas ONGs necesita escuelitas en Panamá o hospitales en Nairobi estos diez digamos equipos seleccionados pueden entrar en esta red para construir yo no sé si queréis hacerme alguna pregunta me gustaría que esto no fuera tan conferencia me está quedando súper conferencia así que me encantaría que pudierais romper un poco este hielo yo leo de tres plataformas que son Fresh Madrid y Fresh Latino que es a Madrid mi trabajo como universaria me gustaría insistir en la idea de los nuevos formatos y por eso romper este formato que no deja de resultarme difícil o sea que me hagáis preguntas vaya me estaba comentando Andrés que yo nunca me había ido a hablar sin público y creo que comunicas muy bien y creo que tu inclusión en la en la lista de los León de Sansón es súper oportuna es decir no solamente por el hecho de haber aceptado y haber entendido que lo que aquí estamos planteando es un nuevo formato sino porque es permitido explicar algo que nosotros explicamos pero no es tan evidente de ver porque en cualquier caso siempre quedaría la duda de que estamos defendiendo la existencia de unos nuevos formatos y en cambio sí que de alguna manera estamos pisando o cabalgando sobre formatos antiguos al final nuestros estudios siguen siendo un estudio más o menos convencional cuando en realidad en las escuelas estamos defendiendo la existencia de otro tipo de situaciones entonces a propósito de esto de las escuelas un poco ¿cómo es el panorama de la situación docente? es decir la percepción desde esta situación de estos nuevos formatos es decir ¿qué es lo que tú entiendes que está sucediendo y que puede o debería suceder? no es bien siempre aquí que así estarás más probable ¿no? Sí, sí, me quedé aquí por el tema del nuevo formato ¡Uy! Están quitando o no ¿Hola? Bueno un tema muy importante es que yo no soy docente nunca he dado clases doy clases en varios masters como profe invitada la rara una que viene y nos cuenta nuevos formatos expositivos y nos habla de teléfonos móviles o sea que yo no soy profesora pero no es por haceros la pelota pero yo creo sinceramente que lo que ocurre en Alicante no ocurre en toda España y seguramente sean pocos países del mundo donde se den situaciones como esta y donde se den personajes como José María Toros Nadal insisto no quiero hacer la pelota Madrid es una escuela muy buena la conozco de cerca en lo personal y en lo profesional pero no pasa esto es una escuela difícil con piques donde es muy difícil ser creativo creativo a la hora de enseñar Barcelona ni hablar en Barcelona me han pedido varias veces hacer el proyecto Fresh Barcelona y mi respuesta siempre fue no yo haría Dral Barcelona ¿por qué? que agresiva no es que en Barcelona no hay gente fresca ¿por qué? porque en la escuela no entran jóvenes es una escuela cerrada blindada a la generación anterior creo que ahora están entrando poco a poco algunos algo me han contado pero no hay no hay gente no sale gente que no quiere ser ferratel ser ferratel es maravilloso es muy difícil pero si a ti te siguen enseñando lo importante es enseñar el picaporte no vas a pensar que puedes hacer un marismo de acción es lo que pasa en Madrid cuando van a la plaza de la cebada y no esperan el encargo el político o el concurso van y lo hacen eso se da en Madrid y eso se da en José María o sea yo veo que hacéis cosas diferentes y que trabajáis de otra manera y que habláis de otros temas que es lo importante no sé si con esto he respondido parece que soy un poco de locas pero os aseguro que no he dicho ¿nos podrías contar algo del panorama latinoamericano que te conoces bien a través de la plataforma pues latino y qué futuro ves la relación la situación de relación nueva entre Latinoamérica y España bueno pregunta difícil yo no sé si todos lo sabéis pero yo nací en Latinoamérica llevo en España más de 33 años o sea que levemente se puede notar que soy del otro lado del Atlántico y esto es algo que te tira tu corazón tus recuerdos tu memoria durante muchos años latinoamérica miró a Estados Unidos y luego miró a Europa con muchísima envidia con muchísimo deseo con muchísima intensidad que los profes españoles y europeos viajaban y daban clases hoy creo que eso se ha invertido pero 180 grados o sea hoy hay muchísimo más trabajo en Latinoamérica que Europa todos esos arquitectos que hace años iban a Latinoamérica a hacer cursos y a hacer talleres hoy todos quieren trabajar en Latinoamérica y unos ganan con cursos otros no otros montan estudio otros no ¿qué pasa en Latinoamérica? sigue habiendo jóvenes muy creativos porque están acostumbrados a trabajar con muy poco ahora tienen dinero pero todavía no llegó a las generaciones emergentes entonces sí son arquitectos yo creo que muy creativos hay muy buenas escuelas especialmente Colombia Argentina Chile y México no sé no sé si quieres que te denombres o sea yo no sé qué va a pasar pero lo que sí sé es que hoy los profesionantes flipaban por ir a Latinoamérica ahora y iban a dar clases o sea iban en aspectos académicos todos quieren trabajar en Latinoamérica y creo que los jóvenes ya no tienen tanta necesidad de viajar por el tema de Internet o sea hoy en día todo el mundo tiene acceso a todas las oficinas a todos los despachos y a toda la arquitectura pero sí sigue habiendo gente muy buena una cosa cuando has hablado del nuevo formato me ha parecido que insistentemente te referías a la comunicación a los arquitectos o por lo menos cuando hablabas de inteligencia colectiva los remarcabas así como que el principio estaba un poco justificado que ellos se hacía muy visible el hecho de que su manera de comunicar era la web pero me pregunto si no andan buscando o se nos puede dar una pista hablar un poco en lo que sería el nuevo formato para lo que es el servicio acilitónico que tú lo explicarías por favor José María no para comunicar los trabajos o para comunicar la arquitectura sino para ejercer repensar la relación del hombre con su medio o con la vida que no es algo que haya yo no sé si eso también te ha incluido en tus intereses y si te puedes dar alguna pista de eso o no o no tanto porque lo propio de inteligencia colectiva de alguna manera también estaría haciendo eso no como comunicar la arquitectura sino como su propia herramienta es para el conocimiento electrónico es la herramienta del conocimiento técnico y constructivo es distinto de cómo se ha ido a hacer lo primero es tal y como decía en el cartel ese tan bonito que diseñáis la señora un poco vintage no sé quién hace el diseño de los carteles pero me hizo mucha ilusión de las señoras un poco de cuéntame no soy tan mayor aunque soy mayor entonces ahí decía comunicación de arquitectura y urbanismo o sea yo me dedico a la comunicación o sea yo analizo estudio investigo reflexiono y me doy vueltas alrededor de la comunicación cómo se debe comunicar el trabajo de otros arquitectos entonces esa es mi especialidad por así decirlo respecto de inteligencias colectivas efectivamente la web es un formato pero no es el formato como decía antes no es el formato lo que se premia ¿vale? o sea que no es la web lo que se está premiando se está premiando la idea de una red de colectivos la idea de utilizar una web como repositorio de nuevos sistemas constructivos que es lo que ellos hacen sistemas constructivos que parten así como según su memoria que parten de lo cotidiano ¿no? de realizaciones sin arquitecto muchas veces entonces no sé si entiendo no sé si con esto doy la respuesta exactamente a tu pregunta me parece que no si la pregunta sería si hay otros arquitectos si lo estás tú encontrando tú comunicas el trabajo de arquitecto pero supongo que para comunicarlo también lo buscas ¿no? o hacerse una preferencia o sea de alguna manera como editor seleccionas ¿no? claro el trabajo curatorial es un trabajo muy difícil porque te puedes equivocar pero en esa apuesta y en esa valentía a la hora de apostar yo creo que esta persona o estos arquitectos o este colectivo o este grupo eso es una apuesta es una apuesta y efectivamente encuentras todo tipo de realizaciones y diversas formas de enfrentarse al trabajo pero yo creo que también estamos viviendo una transformación en tiempo real entonces es muy difícil porque estamos en un proceso estamos en un proceso de cambio en el cual no sabemos todo lo que nos vamos a encontrar entonces algunas de las cosas que me encuentro las selecciono pero tampoco puedo seleccionar todas nada más que poco yo no tenía nada preparado pero si no en serio me gustaría si queréis capaz de explicarnos os hablan muchas veces el tema de las personas no es muy importante no es muy importante no es muy importante pero queréis saber si ha realizado a través de tus experiencias algún tipo de pues de yo te digo me he contado como de aplicaciones en el mundo de estudio del impacto que está teniendo en nuestro trabajo en los datos en los datos en los datos como de aplicaciones como son en Twitter especialmente en microblading en las redes sociales no es tanto como ya te digo como has utilizado como muy importante en el mundo de estudio en el mundo de tu trabajo en el mundo en la aplicación en la tecnología sino que alguna parte investigue realmente en qué relación está teniendo en los datos en los datos en los datos en los datos bueno el tema si estamos hablando de nuevas tecnologías y cosas nuevas que varían en un tiempo tan corto como de 5 años ya las redes sociales es un disparate a mi de las redes sociales la que más me interesa es Twitter pero no me ha dado tiempo a analizar la influencia que puede tener en el trabajo de los jóvenes sin embargo hay algo que sí es reflexionable me interesa muchísimo profundizar y en eso estoy y es en las diferentes identidades por ejemplo Tel Baragona es Tel Baragona pero también es DPR y también es no sé qué y también es no sé cuál o sea tiene 4, 5 o 6 identidades lo mismo pasa con Estefan y Barnos y el que es sostenible la ciudad eso sí que me parece súper interesante como el lobo vestido de los cambios de piel como las identidades y de hecho quiero hacer un trabajo de investigación que es un mapeado de toda España sobre los colectivos y la relación con las identidades o sea cuántas identidades tienes quién eres de verdad cuando tú hablas pues claro el de Armandales te pone el mismo él con su fotito o con la IG es el mismo pero hay otros que son un poco más cabrones que no solamente cambian de piel cambian de nombre sino que también cambian de mensaje y eso es algo que no me ha dado tiempo porque creo que es algo como muy muy reciente en relación a eso creo que hay una diferencia también entre no es lo mismo que dices que el lobo se dice el proyecto modelo pero creo que hay una diferencia en este panorama si la conozco en si es un proyecto en concreto lo que están trabajando o es un o está trabajando para otro yo creo que ETH es mucho seguro creo que también el criterio de cuáles y el criterio de ETH si no lo lleva a ella por allá entonces creo que tiene mucho que ver con lo que en los casos que trabajan para otros tiene mi identidad muy clara pero en lo otro creo que es la multiplicidad de cada que no se puede bueno de ninguna manera lo digo peyorativamente para nada o sea que no estoy hablando de unos o de otros simplemente lo que quiero decir ponía un caso que vosotros pudierais visualizar como una misma identidad personal responde a diferentes identidades virtuales también ETH Maragona hizo la retransmisión a través de Twitter de las reuniones del jurado a la Bienal Española que yo creo que estuvo mal entendido por el cliente porque la utilización de la red social consiste en la interacción y no en 16 horas se sientan los miembros del jurado 16.30 empiezan a visualizar los paneles 16.40 ya tenemos un voto o sea eso no es una red social eso es como una radio que va difundiendo lo que va pasando lo realmente interesante es la interacción lo realmente interesante es que tú estás en una conferencia de grafitis y pones una frase y de repente el de México te dice me encanta lo que dices ¿quién eres? ¿cómo te llamas? ¿quién está hablando? ¿me puedes pasar los datos? empieza a interactuar una masa en el mundo mundial de gente que se siente identificada o no con lo que estás diciendo y yo creo que está muy verde de hecho ha habido esta semana en el Moussac de León una reunión de redes sociales y museos en España también los museos incluso el propio Reina Sofía utiliza en España todavía no se ha dado a nivel cultural la situación que las redes sociales consigan la interacción es algo súper nuevo ¿vale? y aunque estaban los más famosos o sea todos los museos del estado tienen sus twitteros sus community manager como se llaman es muy difícil que se establezca algo más que la información o sea que se utilice para algo más que la información seguramente debe haber que la información había detrás para que sí consiga sí, sí, sí genial pero que lo normal es que las culturas o sea que los museos lo utilizan para información horario nueva exposición se inaugura no sé qué tú me querías decir sí, me querías hacer una pelinda pelinda no te vayas no, te quería preguntar si hablando de lo de aquí has comentado que lo que no se daba a una persona web sino a la idea de colectivo de colectivos creo que realmente el estudio de colectivos tiene sentido en cuanto se vuelcan y se comunican a través de la web a través de la red social o sea alguna cosa yo te quería preguntar si has realizado o has pensado o algún formato que tenga que ver más con la exposición o algún tipo de fabricio de arquitectura como mucho más virtual ¿no? menos físico si podría decirse así que no sea exposición en un sitio donde la gente va y entonces pues por ejemplo ve lo que está sucediendo en otro lado sino buscando precisamente esa interacción que te puede provocar tú y te lo trae eso si habría si has pensado sobre eso o si si podría que habría la posibilidad de realizar algo no entiendo la pregunta la pregunta va que yo entiendo que los formatos de transmisión siempre pasan por hacer exposiciones o vídeos donde la gente va a un sitio y yo me refiero pues por ejemplo ahora lo del museo leí al otro día el museo del Louvre pues está planteando que reforzar la experiencia de cuando visitas el museo a través de una Nintendo ¿no? por ejemplo pues situaciones en las que tú puedas transmitir la arquitectura que no sea la del panel la exposición el vídeo tal y que pueda llegar a más sitios del meramente de la limitación física de donde se hace la exposición ¿no? por ejemplo como lo que dice aquí bueno a ver si soy capaz de responder yo creo que lo que me preguntas es exactamente a lo que yo me dedico o sea todos los proyectos de la Universidad de Madrid que son tres al final que estaban financiados por el Colegio de Arquitectos me decían otra vez nos has engañado te pedimos una expo y nos haces una web y yo decía claro os he hecho una web ¿por qué? porque una web lleva a Japón a Perú a la Antártida además pensar que el primer proyecto Fresh Madrid del año 2006 por ejemplo quizás con Chinchilla no tenía web luego la web de Fresh Madrid servía como canal para aquellos jóvenes que todavía no tenían dinero para crear su propia web ¿y qué hacíamos? proyectábamos la web como todavía no había wifi hacíamos un vídeo falso un vídeo fake de la web o sea hacíamos como un recorrido por la web lo filmábamos por medios documentarios y lo proyectábamos yo creo las exposiciones de luz como decía Vicente Collar son exposiciones donde lo que viaja son haces de luz ¿por qué? porque lo que es más caro en una exposición es el transporte y el seguro una exposición que hicimos el año pasado que por exigencias del cliente tenía que tener maquetas más del 50% del coste de la exposición era el transporte y el seguro de 20 maquetas costaban 40.000 euros de transporte cuando tú haces una exposición audiovisual transmitas o no lo pelas en un FTP y no tiene coste entonces yo creo que no solo hay que darle vueltas a la tecnología sino a la sostenibilidad y a los presupuestos hoy en día va a ser muy difícil casi imposible volver a tener millones de euros para hacer nada en comunicación y difusión de arquitectura un presupuesto como el de la Rinal de Venecia que eran 900.000 euros este año son 100.000 ya veremos cómo se apaña no sabemos pero os doy también números para que veáis que a mí me gusta trabajar con tecnología trabajo con medios audiovisuales trabajo con artes de luz pero si al final el cliente me dice no, yo quiero maquetas casita quiero ver casita quiero tocar materialidad también se hace pero claro tiene su coste ¿alguien me invita a un cigarrillo? no, yo quiero maquetas no, yo quiero maquetas aplausos aplausos aplausos